Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Random Vlog Estamos en la ruta... 6 6, si, la 6, donde lo dejamos el otro día gente Había capturado aquí a Farfetch'd y en la anterior a Geodudalola Me quedé con Geodudalola en el equipo, con este tío creo que PLE, pero por The Pit Sí, así que vamos a continuar la ruta, hay que esperar con esta parejita que está aquí intimando gente No sé qué me ha dicho, no me ha dado tiempo a leerlo sinceramente Vale, a ver, tiene Campista Rich y saca Sceptile Sceptile no Ay, Sceptile no Hombre, tenemos Viento Hielo Utiliza Truco Nosotros vamos con Viento Hielo, debería hacerle bastante daño, ¿eh? Debería por lo menos de quitarle... Sí, 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 bastante daño, sí Bueno, podemos continuar Utiliza Truco nuevamente Sigue siendo más rápido Le bajamos la velocidad con el Viento Hielo Además si le damos... O sea, si tuvimos a Sceptile conseguiremos muy buena experiencia Así que, guay Vale, ¿batido? ¿En serio? Tío, ¿tiene batido? ¡Qué asco! Vale, Viento Hielo Sigue siendo más rápido que nosotros Vale, pero es que lo malo es que no le quitamos un torrado Y a nosotros tampoco De momento no tiene... Vale, tiene imagen Tipo normal O sea, somos tipo roca Así que... Poquito me vas a quitar A ver si no utiliza de nuevo Viento Hielo Digo... Batido Eso sí Tiene velocidad por un tubo, ¿eh? ¡Dios! Le voy a bajar la velocidad cinco veces Y sigue siendo más rápido No lo entiendo Le sobra velocidad por todas partes, gente Vale, le queda muy poco Le bajamos la velocidad nuevamente Ahora debería ser yo más rápido, por favor Bien, bueno, utiliza el truco, vale Lo tumbamos No utiliza dos batidos Bien Vale, ha costado, pero lo hemos vencido, gente Hemos tardado un ratillo, ¿eh? Es muy eficaz Vale Ahí está Ganamos Muchísima experiencia Ahí está Hemos subido medio nivel Está bien, bastante bien, gente Vale, vamos ahora por la chica Perdona, esta conversación es privada Pues no la tengáis aquí en medio Si está ahí en medio yo vengo y quiero pelear ¿Qué se le va a hacer? Vale, Leili en primer lugar Leili Pues... Wow A ver qué hacemos contra Leili No tengo roca Que podría ir teniéndola ya No tengo fuego A ver, espérate A ver, datos Tenemos lucha Tenemos lucha, gente En el gran Noctowl Tenemos lucha Se me ha olvidado la lucha por completo Está pensando en la roca y en el fuego Tenemos lucha Vale, yo creo que con un fuerza bruta Si no lo tumbamos Por lo menos Es que creo que así que lo vamos a tumbar Le sacamos muchísimos niveles Ahí está Vale, bien, bien, bien Leili que ha debilitado Le baja... O sea, nos baja la defensa Le sobra Hagan experiencia No tocan experiencia Vale Gasly Sí, quiero cambiar de Pokémon Sí, porque en Givolt Tenemos triturar Entonces vamos con el triturar, gente Vale Ok Eso se hace realidad Los peces estaban al máximo Vale, triturar Puño, fuego, Gasly Está bien Como tiene esa super mano Sí, claro Vale, triturar Le damos KO Ah, esta es muy eficaz Así que Guay Vale, le damos KO A ese Gasly Ganamos un poquito de experiencia Ahí está Odio perder, dice Hija No haber perdido ¿Yo qué le hago? Vale, vamos con este chico A ver que Jamás te había visto por aquí ¿Eres fuerte? Sí Tenemos un Nocturl Todopoderoso, gente Y un Quangseil Que también Lancturn Tenemos brazo pincho Vamos con brazo pincho A ver, látigo Uf Qué ataque tan potente Vale, brazo pincho A ver cuánto le quitamos Ya no quitamos nada Geodude Nos quita un Torre Uuuh Vale, no Ese tipo Rockai Eléctrico ¡Hostia! Golpe crítico ¿Pero por qué? A ver Golpe crítico Tío, en serio Dios Ah, sí tenemos roca En Tenemos roca En Quagsire Se me había olvidado Tiene poder pasado Vale, hoja afilada Le quitan muy poco Puño hielo Joder con los puños hielo Macho Me va a hacer un destrozo Menos mal que a Quagsire No es que le quite mucho Vale Reserva Vale ¿Qué ha de la siguiente hoja afilada? Joder tío Yeduda Lola Pero Ni un capítulo me ha durado Lo conseguimos en el capítulo pasado Y ya ha muerto ¿En serio? Golpe crítico Tócate Las narices Me quedan cuatro vidas Me quedan cuatro vidas Y seis medallas O sea No digo ne Lo digo todo, gente O sea Esto está Joder Madre mía Yo Pues vale Jugaré Venga, juguemos Sí Vale Bueno, tenemos el túnel Diglett Ahí podemos capturar un Pokémon Tenemos Ciudad Carmín Con la caña Podemos capturar un Pokémon Tenemos Garra Dragón Vale Y tenemos la siguiente ruta Que no me acuerdo ya Ni qué número es Donde también podemos capturar un Pokémon Así que Bueno Podemos pillar tres Pokémon En el capítulo de hoy, ¿eh, gente? O sea Puede estar bien la cosa Si el Pokémon es el Mankey Si vas a cambiar de Pokémon Eh Quangselt tiene Tornado Un Quangselt con Tornado, ¿eh? Lo más común de ver Así que, bueno Por lo menos Nos va a valer para Eso Ataque ala Entonces, ¿quién tiene Tornado? Quizás lo tenía Yodo Bueno, Ataque ala es lo mismo Le quitamos Uf Toda la vida Vale Que ha debilitado Mankey se debilita Ganamos un poquito de experiencia Este Pokémon es Haunter Quiero que me hagas Pokémon Sí Quiero meter A Gible A R Que tiene Triturar Y nos lo vamos a quitar de medio fácilmente Haunter Lucha Triturar Planta Feroz Eso Me va a hacer un destrozo Gible No Uf Menos mal Vale, Triturar No lo mata, ¿no? Uf No lo mata Vale, a ver Algo A quien Planta Feroz No le quite Un Torrado Noctal, diría yo Va, tira el Noctal Ahora utiliza Rayo Me hiciste Rayo Precio hasta que se me había olvidado Ah, puede haberlo tumbado Fuck Presa Tipo normal Buah Dios No lo puedo creer Vale, no ha pasado nada En estos dos últimos turnos ¿De acuerdo? No ha pasado nada No me he retirado Después de un Planta Feroz No he utilizado presa Espérate que Iba a darle a Joder Iba a darle a Fuerza Bruta Y te digo No, bomba huevo Pero nada Fría Polar Espérate, cara Me golpeo y yo me muero yo Seguirá a sí mismo Pero yo no me muero, ¿no? Vale Si Corrayo Va a hacer culpa Vale, va Tira el Noctal Golpea Vale Lo falla Planta Feroz Necesitará recuperarse Ese ataque Venga, va Noctal Golpea Hostia Joder Pues nada Cambiamos a Noctal A ver Pokémon Patry Tú misma Y anda que Madre mía La que hemos liado Aquí delante de Haunter Gente Vaya tela Venga ya Golpe crítico No me lo puedo creer Dios Dios Dos críticos Tío En serio No, Haruka no Opa Haruka no Que el pendejo Este conoce Planta Feroz Dios Tío Doble crítico En serio Doble crítico Doble crítico O sea Acojonante Hemos perdido dos Pokémon Jigglypuff Y ¿Quién ha sido el otro? Y Gio Dalola Dios Que rabia me da A ver Y todo por crítico Sin crítico No me mataban Ni de lejos Me matan sin crítico Vale A ver Que ha durado mucho Gio Tú dijo Vaya tela Jigglypuff Me da rabia Porque Era uno de esos Que tenían Unas megaevoluciones Extra Vaya tela Vaya tela Que además Estaba chula La verdad Para ser Wigglytuff No estaba mal Pero bueno Ya se lo va a hacer Que putada Que putada Vaya tela En fin Vuelve siempre que quiera Cada vez que me debilita Que me pongan en apuro Bueno Eso fue la super caña Madre mía Señor Bueno Dame la super caña Anda Bueno La caña vieja Pero si Dame algo Para que pesque Y consiga un Pokémon A ver Que Pokémon Nos sale También Esa es otra A ver Que Pokémon Nos sale A ver Mochila ¿Dónde está la caña? Aquí Caña vieja Usar Va Péscame algo No pican Joder Leche No Péscame algo Aquí hay que tirar De la caña Sí ¿No? Sí Vale Vale A ver Que Pokémon es No vale Lo tenemos ya Vale Menos mal Menos mal Menos mal Lo tenemos Lo tenemos No pasa nada Entonces eso quiere decir Que solamente van a salir Sankers ¿No? Lo cual es una putada Enorme A ver No pican Si solo sale Sankers Aquí es una putada Enorme Porque ya Ya lo tenemos Joder No pican Venga Hombre Pica Por Dios Vale Uh Fletchinder Mola 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 Vale Fletchinder Gente Hidropulso A ver Está nivel 5 Coño Pokéball Yo creo que Podríamos capturarlo Hostia Fletchinder Bien Se escapa Mal Pero Utiliza combate No utiliza combate Pendejo Pero lo que no tiene Ataque Cabrón Pero lo que tiene Es combate Solo Me cago en la leche Que lo dieron Me sale un Fletchinder Y solo conoce Combate De verdad Dios Esto si que es mala suerte Combate Ah pues nada Combate Bueno Ya que estás con combate A ver Quítate algo más de vida Macho Vamos a meter a A R Por no que se daño Que lo pide el tosca Y en serio Que tiene que salir O sea Está bien que sea Fletchinder Fletchinder me gusta Pero coño No utilices combate Adaptación No Vale Pero esa adaptación Te cambiaba el tipo Pues menos mal No que no quiero pegarle Que quiero Quitarle Evite capturarlo Pero claro Es que está Nivel 5 Captúrate Por fin Venga Fletchinder No quiero No quiero ir a Comprar Pokéball Pues nada Que no No puedo Tocarlo gente Si lo toco Lo mato No tengo ganas De ponerme a buscar Ahora Venga va Captúrate Joder Se escapa la vivera No se puede capturar Un Fletchinder Con Pokéballs Vierta De la Super Bowl Que por suerte Aquí en Ciudad Carmin Ya hay Venga va Última Pokéball Te capturas Venga va Dame esa suerte Que pijo Eso va a capturar Ay pues nada Golpe crítico Venga Vale gente Vamos a comprar Super Bowls A capturar Ese Fletchinder Vaya tela Vaya tela Puedo ir a hacer Puedo ir a hacer algo Pues si no Hay Super Bowls Todavía no hay Super Bowls Fuck Nada Todo en Pokéballs 7000 7000 Hay todos Y ahora se capturará La primera Acordaros de lo que os digo Se va a capturar La primera Aviso Caña vieja Va No pica Caña vieja Sanker No vale Ahí está Fletchinder Vale No puedo tirar Nitropulso No Hemos dicho que Entraba Givor Venga va Please Rápido Vale Mochila Va Pokéball Por lo menos Ahora parece que se mueve ¿No? A la tercera No lo puedo creer Me he gastado 7000 Pokéjenes Pokéballs de mierda Ay Dios mío ¿Se puede tener más malas En este capítulo? Ponle moto a Fletchinder Sí Vamos a ponerle moto a Fletchinder Va Vale gente Pues Anita pidió apodo Así que Apodo para Ese Fletchinder Pero yo le pediría A los Pokémon Que dejaran de salir hembras No hay muchas más chicas En el canal Por Dios En serio Tengo todo hembra A ver Sí Todo menos Givor Pues nada Madre mía Givor Vaya fita Tendría que estar Montando ahí Machote Vale Primer Pokémon De la ruta Esta que no sé Cómo se llama Es un Tengo un Fletchinder O sea nada Tengo un Fletchinder Solo conoce combate Pero bueno Tengo un Fletchinder Me cago en mi suerte Dios Pokébol Pues nada Vamos a darle un buen apodo A este Remorade A ver qué tal También es hembra Me cago en la leche Vale gente Se va a llamar Nacho Se va a llamar Nacho Que Nacho es un suscriptor Que en todo Me cago en la leche En todos los loques Me dice que O le doy un apodo O voy a tener mala suerte Nunca le he dado apodo Y todos los loques Los he perdido hasta ahora Por cómo va el capítulo de hoy Vamos a darle un apodo Antes de que se nos vaya En lo que A la verga Hoy Sin esperar a mañana Así que Ya tiene este apodo Nacho Más te vale que Lo que dice Sea cierto Creo que Nocturl No, Nocturl no tiene ataque De tipo volador Vamos a ver Al flechinder Que al final No lo he visto Naturaleza seria Ataque Nada No conoce ataque En serio No conoce ataque Pero qué cojones Vaya tela Pero cómo puede No conocer ataque Un flech Cómo sobrevivió tú Hijo mío Y dentro del agua Vaya tela Vale a ver R podría quitárselo Un cola de veneno Espero que lo aguante Hidropulso No No, madre mía No me quita nada Cola de veneno Rastreo Vale a ver Cola de veneno Me quitamos bastante vida ¿No? La cola de veneno Por lo menos eso espero Buena vida O sea Buena vida Hidropulso No me mata A no ser que salte crítico No me mata Me quita 3 CPS solamente Lo daba por muerto Ya Givor Lo daba por muerto ¿A qué nivel evoluciona? 29 ¿Puede ser? No me acuerdo Pero sí Más o menos 29 Aún le queda Aún le queda Le queda Mucho camino Todavía Para que pueda evolucionar Vale Vámonos de aquí Vamos a la cueva También captura ahí Y ya pues vamos para El SS Acne Lo dejamos por aquí Porque ya Se ha hecho Se ha cumplido el tiempo Menos Pidgey Pidgeotto Un posible Pidgeot Un Mega Pidgeot Oye estaría muy Pero que muy bien No digo nada Lo digo todo Ricky Podrías ponerlo Doble Filo Me va a destrozar Uff Joder Dejad de pegarme Con ataques potentes Dios mío Hidropulso lo matará No No lo mata Vale A ver Pokémon R ya no puede salir Pues Noctowl Hombre Si es macho Joder ¿Quién lo diría? Vale Tragar No consigo tragar energía Vaya Pues nada Vale Vamos a capturarlo Va Pokéball Mira la primera Vale Vamos a darle un buen apodo Gente Vale gente Pues Arturo pidió apodo Así que le ponemos Arturo A este Pidgey Y vámonos de aquí A ver que nos haga otro Pokémon Claro Vale Vamos a ver Cómo ha salido Pidgey Que estará en la caja Del PC Bueno Primero voy a coger Estos objetos de aquí Despertar Ok Vale gente Ciudad Carmin Vamos a ver Bueno Creo que tenemos Aparte de Tenemos a Nacho A ver Datos Este tiene ataque O tampoco Floja Si Que vais a hacer ataque al lado Vale Vamos a ver a Pidgey A ver que tal Nos ha salido Al final me hago aquí Un monote de tipo volador Entre Pidgey Fletchim Del Innocturl Pues tengo a los pájaros De las primeras generaciones La primera La segunda Y la sexta Vale Sacar No Mover Quiero ver los datos A ver Pidgey Porque está aquí En la caja De los De los debilitados Bueno Hidrocañón Madre Vale no está mal Evistarince Naturaleza Osada A ver Mover Ok Pues nada gente Poquito más Ah bueno Ahí estaba El Farfetch'd Vamos a curar Los Pokémon Y los dejamos por aquí El próximo capítulo Continuamos Hoy ha sido Mi mala suerte Que no acaba Parte 2 Espero que el próximo capítulo No sea la tercera parte Así que gente Poquito más Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Rojo Fuego Random Lock De hoy Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós ¡Gracias!